¡Eso es el Jorn! ¡Eso es el Jorn! ¿Bueno? Atención, Morelia, de nuevo Voz y Solución, recibiendo pronuncia y machacando la corrupción. ¡Vámonos! Voz y Solución, Voz y Solución, somos tu mejor opción. Somos el mejor programa de denuncia ciudadana. 44, 33, 14, 75, 15. 44, 33, 14, 75, 15. 44, 32, 32, 07, 70. 44, 32, 32, 07, 70. ¡Abre! Voz y Solución, Voz y Solución, somos tu mejor opción. 44, 33, 14, 75, 15. 44, 33, 14, 75, 15. 44, 32, 07, 70. ¡Abre! Amiga, date cuenta. Llama Voz y Solución. Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana del jueves 18 de agosto del año 2022. ¿Cómo están ustedes? Cuéntenos. Saludos a todas las personas que nos hacen el favor y el honor de vernos en la Unión Americana, en el interior del estado de Luchacán, en los 113 municipios. Muchos saludos a las personas que nos ven en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, en Zaguayo, en Los Reyes, en Gilpan, aquí incluso en la capital michoacana. Todas las personas que nos hacen el favor de vernos, muchísimas gracias. Gracias, recordarles a todas las personas que apenas tienen conocimiento de este programa, que me da mucho gusto en lo personal, que mucha gente me dice, Lee, que acabo de empezar a ver este programa y muy interesante todos los temas que tratan ahí en el programa. Así es que pueden vernos, búscanos en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Voz y Solución. Allí estarás viendo el seguimiento puntual y diario que le damos a tus quejas, a tus denuncias. Ahí puedes enterarte de las denuncias de los demás ciudadanos, de cuáles son las denuncias más recurrentes, los temas que le preocupan más a la ciudadanía. Asimismo, síguenos en Facebook, en la página del portal oficial de CB Televisión, donde estarás viendo también toda esta transmisión en directo. Así es que, ya sabes, Facebook, Voz y Solución, Facebook, CB Televisión. No olvides nuestra fanpage, búscanos en nuestro portal de internet www.cbtelevisión.com.mx y presiona el circulito rojo que dice CB en directo y estarás viendo todas las transmisiones de esta empresa en directo. Asimismo, estarás viendo notas rojas, deportes, culturales, contenido. No olvides Twitter, mándanos tus mensajes, tus quejas, tus fotos a nuestra red social de Twitter, búscanos como Voz y Solución. Y por último, el más importante, YouTube, donde se están guardando. Venían a México a darse el lujo de probar las enchiladas de Pátzcuaro. Se hicieron memes de otros artistas muy famosos que las estaban disfrutando y cuando les dieron la cuenta hasta la boca se les abrió, se quedaron paralizados. Y muchos memes que la verdad sí daban risa. Pero la realidad es la importancia de lo que les comentaba el otro día de las redes sociales. Divulgar una noticia como noticia que nos pueda servir es excelente labor, excelente trabajo. Divulgar una nota falsa, una nota alarmante como la de que había gente armada y todo eso es muy grave. Pero aquí lo bueno es que todas estas notas, estas quejas llegaron hasta la autoridad federal y la Procuraduría Federal del Consumidor. Aquella autoridad federal que es la que tiene que velar porque se aplique la Ley Federal de Protección al Consumidor ya les llegó a Pátzcuaro. Y este es nuestro tema. Dice, les cayó Profeco. Profeco inspeccionan puestos de alimentos en Pátzcuaro. Luego de que usuarios exhibieran altos costos en locales de comida del municipio de Pátzcuaro, donde se señalaba el costo de hasta 200 pesos la orden de enchiladas, el Ayuntamiento de Pátzcuaro junto a la Profeco llevaron a cabo este 17 de agosto una regulación de precios y verificación en la calidad de los productos que se venden todos los comercios de la zona centro del municipio. En este recorrido se invitó a todos los oferentes a exhibir los precios, ya que podrían ser acreedores a diversas multas a no respetar los derechos de los consumidores. Al momento las autoridades aseguraron que se mantendrá en constante vigilancia para que cada una de las leyes sea cumplida. Así es que vamos a ver qué piensa usted y nuestra compañera esta Abigail nos preparó un reportaje de esta queja, de esta denuncia que se hizo, como le diré, se propagó como eso que llaman viral en todas las redes sociales. Vamos a ver qué dicen los vendedores de estos alimentos. Vamos a ver este reportaje que les preparamos para ustedes. ¿Será la inflación? La realidad es que en el municipio de Pátzcuaro un plato de enchiladas cuesta hasta los 200 pesos. Eso es lo que aseguran algunos de turistas, así como locatarios. Tras la polémica que se desató a través de las redes sociales por los costos excesivos en uno de los puestos de comido ubicado en los portales de la Plaza Gertrudis Sánchez del municipio de Pátzcuaro, la reacción de los usuarios nos hizo esperar. Con comentarios a favor y en contra, fue como turistas, habitantes del mismo municipio, así como de lugares aledaños, mostraron su inconformidad y apoyo tras señalar un costo de 200 pesos por un plato de enchiladas. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? En entrevista para Grupo CB, dueños del local La Güera aseguraron que la situación se dio por el malentendido de un cliente en los precios, quien se dejó influenciar por otros oferentes y decidió expresar su enojo a través de las redes sociales. Que vino un señor a comer por el niño de afuera, entonces no preguntaron los precios. Y el precio de las enchiladas es de 110, supuestamente, con pollo. Sin pollo son a 75, pero no preguntaron. Entonces ya cuando el señor se paró y pidió de todo que quería probar, dijo que por qué tan caro y se le cobraron 710 pesos en todo, en total. ¿Sabe qué, señor? Yo le estoy cobrando lo justo y hágale como que dijo, pues ahorita vas a ver, te voy a poner en el Facebook para que se te quite y te voy a denunciar que lo que me estás cobrando es muy caro. Entonces, si está caro, ¿por qué así se come la comida? Dijo el otro señor. Mire, esos son los precios que tienen ellos, pero nosotros dejamos a 110 la orden y la orden normal está a 120, pero a 110 le dejamos la orden. Sin embargo, declaraciones de otros locatarios ubicados en la Plaza Gertrudis aseguraron que no es la primera vez que existe una queja por los altos costos, así como por la insalubridad del lugar. Incluso hubo quienes prefirieron quedar en el anonimato por el miedo a que los dueños de estas enchiladerías puedan tomar represalias. Los clientes de ellos pasan y preguntan que no es posible de que den tan caro, pero sí se afecta porque ya los clientes, ya los turistas ya no llegan, ya prefieren mejor irse a los tacos, a algún otro lado, aparte pues sí, mucha peleadera entre ellos mismos. No son todas las partes, nada más, pues subexclusivamente dicen que hay, pero no me consta. Todo ha subido mucho, la carne estaba, el filete estaba a 180, cuesta 220, 230. Está muy mal, es un robo lo que están haciendo. Deberían de ser conscientes porque pues ahorita todos estamos pasando una situación económica muy mala. Pues investigar más, estar más al pendiente, porque no es el único lugar en muchos establecimientos de aquí y nada más se viene temporada alta y es cuando aprovechan para subir los precios. Ante esta situación, autoridades de turismo aseguraron que se establecerá un compromiso con la Procuraduría Federal del Consumidor para regular los precios no solo en comidas, sino también en taxis, hoteles y otros productos. Pues pese a ofertar los mismos servicios, hay quienes le aumentan desde 5 hasta 50 pesos del valor real de estos, encontrando nieves entre los 10 y 80 pesos, tostadas desde 15 hasta los 25, incluso en los mismos hoteles del lugar se pueden encontrar comidas que van desde los 60 hasta 150 pesos. Y en el caso de las enchiladas, sobre todo las famosas placeras, se pueden encontrar desde los 120 pesos hasta los 175. Si es que estas van con pollo. Con imágenes de Moisés Ochoa, Abigail Tavira, Grupo CB. Pues ahí tiene usted este reportaje que preparó nuestra compañera Abigail Tavira. Pues mire, yo el año pasado fui a Páscaro porque sí tenía antojo de estas enchiladas y ciertamente sí se me hicieron, entre comillas, algo caro, le voy a decir por qué. Porque uno no sabe, uno llega y pide una orden de enchiladas, pedí una orden, me dijeron que con pollo, pues sí, pero era un platote de enchiladas, eran como unas 12 o 14 o 15 enchiladas y sí rebasaba los 200 pesos, pero dije, bueno, en proporción, si vinieramos dos, tres personas, alcanza una orden para tres, cuatro personas. Pero esta queja que presentaba este turista, supuestamente que le sirvieron cuatro enchiladas a 210 pesos cada una, pues qué mal si así fue y qué mal si lo está divulgando y no fue así. Aquí lo importante es que ya las autoridades federales ya iniciaron estos operativos, la Procuraduría Federal del Consumidor, que es el órgano competente para velar por la correcta aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece, entre otras cosas, que todos los establecimientos mercantiles deben de tener a la vista sus tarifas. Es decir, ahí deben de tener todos los puestos, lo que venden y especificar, orden de enchiladas de 16 piezas, 210 pesos, orden de enchiladas de 4 enchiladas, 70, 80 pesos. Eso es lo que se debe de hacer para evitar este tipo de situaciones. Pero cuéntenos usted, usted sobre todo a los amigos que nos hacen el favor de vernos en Pátzcuara, Michoacán, si han sido víctimas de estos abusos, si estos supuestos abusos son reales o si fue nada más una molestia de este señor que los quiso quemar y vaya que los quemó. Aquí el problema está que está perjudicando a todos los que venden enchiladas porque esto ya se viralizó. Ya hay memes de todo tipo con todos los artistas nacionales, extranjeros, presumiendo que vienen a México en vez de irse a París, que vienen a México a probarlas y a degustar las famosas enchiladas placeras. Cuéntenos usted, usted ¿qué piensa? Usted le ha tocado, usted sabe. ¿Y qué más le parece caro en la ciudad de Pátzcuaro? Porque yo creo que aquí también lo que ya es muy caro en Pátzcuaro y si hay que decirlo son las nieves. Ya las nieves están por los cielos. Ya un vasito chiquitito, 40 pesos, yo creo que no se vale. Porque muchas veces uno va, va el padre de familia con la esposa, 4 o 5 chiquillos y luego que invitaron a la suegra. Le anda saliendo una nieve en 600, 700 pesos. Así es que, ¿qué piensa usted? Llámenos, participe. Ya están desde este momento los teléfonos abiertos 44 32 32 07 70, 44 33 14 35 15. Sin antes recordarles que para denuncias no hay límite de tiempo. Para una opinión de cualquier tema, del tema que usted quiera. No, este, solamente son dos minutos. Aparece un cronómetro en pantalla y este cronómetro en cuanto se acerca a los dos minutos empieza a parpadear en rojo y en automático voy bajando el audio para cortar la llamada. Por respecto a los demás y para alcanzar a leer todos los mensajes, porque hay días que nos vemos muy apurados y tenemos que estar sacando todos los anuncios de nuestros patrocinadores, que sin ellos no podría existir este programa. Tenemos que leer todos sus mensajes, que todos merecen la atención y el respeto que usted se merece por confiar en este programa. Así es que llame. ¿Qué piensa usted? Si le ha tocado ir a las famosas enchiladas, este, placeras de Páscaro, que ya el día de hoy son famosas a nivel nacional. Pero ¿qué piensa usted? Llame y participe. Así mismo, así mismo vamos con... Ah, miren, ahorita que venía para acá al estudio y es muy importante es que les digo, muchas veces nosotros no tenemos cultura. Yo cuando conduzco siempre guardo una distancia pertenente de 4 o 5 metros de distancia del vehículo que va delante de mí. Pero nunca falta, nunca falta el gandalla, nunca falta aquel que cree que le estoy reservando el espacio para cerrarse y meterse a fuerzas. No, hay que guardar una distancia. Yo guardo la distancia porque sé que si al vehículo que va adelante se le atraviesa un niño corriendo, un perrito que va, que se escapó de su domicilio, que está asustado. Cualquier cosa que puede pasar, se puede amarrar el vehículo de adelante y yo 4 o 5 metros de distancia apenas me da la oportunidad de poderme frenar. Nada menos eso, ahorita venía aquí por Ventura Fuente y una jovencita en un carreto blanco mediano se me cerró y se metió y encima iba tomándose su cafecito, no sé qué llevaba esta jovencita. No tienen la experiencia, no tienen la edad, no han vivido, no saben que hay esos accidentes todos los días. Y ahorita acaba de pasar esto, me lo reportaron cuando venía para acá, una caravana múltiple de 4 vehículos. Ahí tiene usted, mire, lo que ocasiona el no guardar la distancia, el que ocasiona ir a un poco, a una velocidad mayor de la permitida. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el reglamento no crea que se hace al azar. Se previene que pueda haber accidentes, se previene que el de adelante a lo mejor llega a un tope, pues se para porque no lo vio y el de atrás, si va a 4 o 5 metros de distancia, puede evitar esta situación. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aparentemente usted puede decir, no, pues es un accidente de tránsito, no pasa nada, pasa mucho de entrada. Ahí nace el delito de daño en las cosas. Segundo lugar, usted se va a ver en el terrible caso de que tiene que ir a la fiscalía a presentar la denuncia por los daños ocasionados. Se va a ver usted implicado que lo van a tratar como no se imagina en fiscalía y lo van a hacer dar hasta 10 vueltas y para que le devuelvan su carro pueden pasar hasta dos meses. Porque dicen los agentes del Ministerio Público que solamente les han asignado a dos peritos para emitir los dictámenes de causalidad y el valor de los daños ocasionados para todo el Estado de Michoacán. Y los peritos dicen, pues vente si bien te va en octubre o en noviembre. Y si no está ese dictamen, el Ministerio Público no autoriza la liberación del vehículo. Así es que chocar no sabe usted ni siquiera todo el martirio que es tener un accidente aquí en la capital michoacana. Usted puede ir muy tranquilo. Según esto aquí, según nos informan, la señora del vehículo de adelante se amarró. La persona que iba atrás en el vehículo de atrás de ella, pues dicen que alcanzó a frenar, pero que el carrito gris que se veía en la foto fue impactado y proyectado por la camioneta que se veía hasta atrás, una camioneta roja, que se ve que está completamente con todo el frente sumido. El vehículo gris, el chiquito se ve por ambos lados. Miren cómo quedó ese vehículo gris. Quedó por ambos lados, quedó el golpe. Ahí se ve que la camioneta roja proyecta el vehículo gris. El vehículo gris proyecta este vehículo como verdecito y este se impacta en el de esta señora. Un segundo de distracción. Una distracción, contestar un mensaje, una llamada, voltear a ver un segundo de distracción y ocasionan estas carambolas. Un segundo de distracción sumado a la imprudencia de la gente que va mordiendo defensa, que va pegadito un vehículo con otro, que no piensan que hay grava, que no piensan que el piso está mojado, que no piensan que los vehículos tardan en frenar una distancia de 10, 20, 30 metros según la velocidad que vayan y que no piensan o no conocen que existen las fuerzas de la física, la inercia y que aunque usted le pise el pedal al fondo, el vehículo no se va a detener y va a proyectar y ya desde ahí ahorita, fíjese, todo lo que nace de ahí. Les nace una infracción de tránsito por chocar en vía pública, que es una infracción de más de mil pesos a cada uno. Luego, la grúa y ya sabe cómo se las gastan las empresas de grúas coludidas con las autoridades. De mil a mil quinientos, dos mil pesos, tres mil les van a bajar a cada vehículo y de mí se acuerdan, porque los vehículos no los van a liberar el día de hoy. Ir con el Ministerio Público, les va a decir el Ministerio Público, no, a mí el tránsito todavía no me consigna el parte. Policía Morelia está tardando a veces hasta dos días en consignar los partes de tránsito a la Fiscalía. Y ya que esté en la Fiscalía, es ida y vuelta, ida y vuelta y Ministerio Público, aquí está la factura de mi vehículo, devuelve mi vehículo, no, porque hasta que no me invita el perito el dictamen de causalidad, saber quién tuvo la responsabilidad, te lo puedo devolver. Y pasan dos meses, y va uno con el perito y el perito, pues mira, todos los dictámenes que tengo que hacer, nada más somos yo mi compañero y somos dos para todo el Estado. ¿Qué pasa en la Fiscalía? Lo mismo que en la mayoría de las dependencias del gobierno del Estado de Michoacán y de los municipios y de la Federación. Pura burocracia, pura ineptitud, pura incapacidad, puras ganas de no trabajar. Y estas personas que chocaron el día de hoy no saben en el lío que ya se metieron y lo que van a tardar en recuperar sus vehículos. Y las audiencias ahora con el nuevo sistema de justicia penal, que los pueden hacer ir hasta unas siete, ocho veces a estas audiencias para reclamar estos daños, que por un segundo de imprudencia, un segundo de descuido. Y ahí están las consecuencias. Así es que me faltó mencionar nuestro WhatsApp. Usted puede ser así como la persona que mandó en la mañana estas fotos y me reportó esto. Usted puede ser nuestro reportero. Si en este momento usted ve un accidente, ve un abuso de autoridad, está el teléfono más importante que omití decirlo, 44-32-17-24-51, donde nos puede usted reportar coladeras tapadas, encharcamientos de agua, baches, baches, ya ve que se acaban de rehabilitar, de tapar, de recondicionar, 750 kilómetros. Creo que hasta abajo decía que en Europa, pero no estoy muy seguro, me lo tapaba el árbol, pero 750 kilómetros y se rehabilitaron. Es porque ya no tenemos ni un solo bache en la ciudad. Así es que usted, como nuestro reportero, mándenos fotos de baches, de calles oscuras, calles donde no le den el servicio, que paga mes con mes del arrombado público, casos de inseguridad. Si usted sabe que en alguna escuela se meten a robar, o estos que se siguen robando el cable, que por cierto, ayer otra vez, todo ha pagado la avenida Solidaridad, desde Camelinas hasta el Boulevard Agustina Reaga Rivera. ¿Qué está pasando en el arrombado público? No sé. Pero el hecho de que no puedan solucionar un problema, que son dos cables, L1 y L2, o fase y neutro, y que van conectados ya directamente, de manera directa, a las luminarias, y que estas luminarias ya no ocupan ningún circuito, ningún sensor, porque llevan fotoceldas internas, que al oscurecer encienden de manera automática, que no funcionen, es el colmo. No sé qué tanta incapacidad hay en el arrombado público, pero ya es hora que reparen las cosas y las reparen bien, o que ya empiece a haber relevos. Yo lo comenté un día, yo fui gerente de Ford, y como gerente destituí a cuatro mecánicos, y a cuatro chalanes los ascendía a mecánicos. Si algo no funciona, hay que cambiarlo. Si un elemento no sirve, a reemplazarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un buen sistema, buenas dependencias públicas. En el sector privado así es, en el sector privado si un elemento no funciona o no viene a trabajar, pues lo siento mucho, pero te despido y meto gente que sí esté comprometida, gente que quiera dar resultados. Pero en el sector público no. En el sector público, como están los sindicatos, como están los compromisos políticos, tenemos mucha mediocridad, mucha incapacidad, y no pasa nada, y ahí están los resultados. La mayoría de los semáforos de la ciudad son un desastre, mal programados, mal calibrados. No se diga el de la calle Morelos Sur, que tarda ocho segundos para darle el pase a los que van bajando por Morelos Sur para cruzar Camelinas e incorporarse a Santa María. Ocho segundos, y resulta que el primer segundo, el que va hasta adelante va distraído, va al teléfono, y ya cuando reacciona pasaron tres, y alcanzan a avanzar diez, quince carros, y párale de contar, y esperar otros tres minutos. Así es que, en el rumbado público hay muchos errores, y lo más lamentable es que es en las mismas calles. Avenida Solidaridad, de Camelinas, a la Reaga Rivera, otra vez, por quinta vez, lo vuelvo a reportar yo, vuelvo a presentar mi queja, no está funcionando, está oscurísima hacia el río, y otra vez, ¿cuánto va a durar? ¿Lo van a reparar hoy? ¿Lo van a reparar mañana? ¿Por dos o tres días? Dicen que porque se roban el cable, pero si se roban el cable es porque lo ponen por fuera, como si fuera una extensión, y eso es una tentación enorme, enorme, para el delincuente, para el ladrón. Así es que, pues, ¿qué piensa usted? Mándenos ahorita sus fotos, sus videos, sus quejas, sus denuncias, y participen en su programa de voz y solución. Y mire, me da mucho gusto que siguen, pide, y pide, y pide, y pide, y pide ahora, este formato que les compartí ayer para la declaración de prescripción de multas, recargos y derechos fiscales de cualquier impuesto, ¿eh? Es de cualquier impuesto. Si usted debía, este, el refrendo vehicular de hace seis años, ya no se lo pueden cobrar. Si usted debía predial, ya no se lo pueden cobrar. Si usted debía infracciones de tránsito, y ya pasaron cinco años, ya no se las pueden cobrar. Entonces, este formato que les dejé el día de ayer aquí, sirve para buscar la declaración de prescripción de los derechos fiscales con recargos y multas. A toda la gente que me lo está pidiendo por mis redes sociales, les digo, mira, ¿lo quieren? Pídanlo a través del programa para que más gente se entere y no estarles explicando y repitiendo lo mismo una y otra vez, sino que para que tengamos una sociedad más preparada, una sociedad que conozca sus derechos, que sepa qué hacer y que deje de ser pisoteada por tanto abusivo que tenemos. Porque si usted no sabe, y usted debe predial desde el 2004 y lo va a pagar, estos abusivos se lo cobran y le cobran 2004 con recargos y multas y sucesivamente hasta 2017 con recargos y multas. Y hay gente que anda pagando hasta 60, 70 mil pesos cuando que lo correcto era que pagara nada más 10 mil o 11 mil pesos cuando mucho. Así es que las personas que lo desean, que sea a través del programa para que más gente se entere que lo pueden hacer, que lo pueden obtener. De igual forma, el amparo, el formato del amparo digital que me están pidiendo ahora nuevo contra el cobro del replancamiento de holograma, que sea a través de aquí del programa para que la gente escuche y cada vez seamos más, los que estamos inconformes y los que les decimos a los 40 diputados, señores diputados, se supone que ustedes son entre comillas representantes del pueblo, de la ciudadanía, que ustedes son los que se suben al transporte público y ven cómo viajamos los ciudadanos para que ustedes hagan las reformas que tengan que dar o manden comparecer al coordinador de la COCOTRA para que venga a ver qué acciones está haciendo por los michoacanos. Ustedes nos representan en los impuestos, vean qué impuestos tenemos y cómo están nuestras calles, cómo están nuestros panteones, cómo están todos los servicios. Así es que vamos a exigirles a los diputados que ya se pongan a estudiar un poquito porque no saben. Hay que decirles, yo con todo gusto les doy un curso gratuito a todos los diputados y en una semana les aseguro que les enseño el derecho fiscal que deben de aprender, que se enseñen a distinguir entre un impuesto y un derecho fiscal, que se enseñen a cobrar lo justo porque como les comentaba, es el colmo que un acta de nacimiento cueste hoy en día hasta 140 pesos y que aparte usted la tenga que imprimir, gastar su tinta, su papel, 140 de qué. Y si la señora Esther me escucha y no han pasado 15 días de que le cobraron este abuso de 960 pesos por no haber sacado su licencia de conducir de manera continua, con todo gusto al amparo gratuitamente. Les digo, a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta compartir mis conocimientos y que usted se entere que no porque algo está en la ley quiere decir que es legal. Hay muchas cosas que están en la ley que son inconstitucionales y las podemos echar abajo, las podemos fácilmente solucionar. Así es que, ya lo sabe usted, si usted está en esta situación de que pagó algo indebido, con gusto lo echamos abajo. Y ya tenemos nuestra pregunta del día, que está de acuerdo con la clausura de puestos placeros por precios excesivos. ¿Qué piensa usted? Díganos, usted está de acuerdo, ve bien esta medida que por fin se puso las pilas la autoridad federal y empieza a revisar estos puestos. La Profeco debe de verificar todos los días de monitorear gasolinerías, hoteles, restaurantes, bares, todo, establecimientos mercantiles, centros comerciales, todo lo debe de estar verificando Profeco día con día y para eso son ellos los que aplican esta ley. ¿Usted está de acuerdo que se empiecen a sancionar a estos o a clausurar? Mire, la multa número uno es un apercibimiento. Profeco puede llegar a un establecimiento y decirle, por ejemplo, a los que cobran propina, aquí sí que se ponga las pilas Profeco. Otra vez están cobrando propina obligada, como un impuesto en todos los negocios y bares. Otra vez, y no es de que le pregunten al cliente, le mandan la cuenta ya con la propina. Ojalá que esto se haga viral para que también Profeco se ponga las pilas en el tema y salga a hacer los operativos otra vez a todos los bares, restaurantes, antros, todos estos negocios que nos obligan a pagar la propina y no es un impuesto. Bueno, les obligan porque yo no se las pago, yo les digo, si me la cobras no te doy nada. Si yo te la quiero dar con gusto por un buen servicio, con gusto se la doy al mesero, pero de ninguna manera, de manera obligatoria. Así es que qué bueno que ya se puso las pilas Profeco, pero ojalá que también se las ponga con las propinas y se vaya con todos los restaurantes, bares, empresas, porque ya empezaron con estos abusos. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con su programa de voz y solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio. No se vaya, regresamos. La seguridad es un compromiso para este gobierno. Este año integramos 1.500 cámaras privadas a la red de vigilancia y prevención de la policía de Morelia. Invertimos recursos propios por más de 65 millones de pesos en la compra de uniformes, vehículos de patrullaje inteligente, cámaras corporales y dron de vigilancia. El brillo es la suma de todos. Alfonso Martínez Alcázar, primer informe de gobierno. Instituto Michoacano de Cancerología. La atiende en detección del cáncer, tratamientos, cirugías, radioterapia y quimioterapia. Solicita una segunda opinión en Francisco M. Díaz, número 145. Fraccionamiento exgobernador Gildardo Magaña. Teléfono 320-9191. Un espacio para deleitar el paladar y pasar un momento de comodidad. Lo encuentras en Plaza U. Ven y degustan las delicias que tenemos para ti. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todos los días. Visítanos en Avenida Universidad 1755. Fraccionamiento Real Universidad. Si padeces de alguna enfermedad, dolor crónico, lesión deportiva o necesitas recuperación post-tirugía, FisioKinei, Centro de Rehabilitación Física, te ofrece para ti tratamientos personalizados. Con 10 años de experiencia, contamos con equipo profesional de alta tecnología, servicios de terapia acuática y medicina complementaria. FisioKinei, excelencia y calidez en terapia física. Clínica Amanecer, con 30 años de experiencia ayudando a las personas a recuperar el control de su vida. Ofrecemos un programa integral de 90 días en instalaciones de lujo y servicios de confort para brindar a nuestros pacientes una recuperación adecuada. Llámanos, date la oportunidad de cambiar tu vida o la de tu ser querido. Óptica y Hospital de Lentes de Morelia, atendido por el especialista Armando Guillén, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Te ofrecemos examen de la vista y reparación de lentes gratis. Además, contamos con los servicios de cirugía láser, tratamiento de conjuntivitis y adaptación de lentes de contacto. Visítanos. Deja de caminar y súbete a una Itálica. Las mejores promociones están en Lyman Motorcycle, tu distribuidor autorizado Itálica y Giro. Contamos con taller de servicio mecánico y refacciones. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Uruandiro, Bénjamo, Acámbaro y en Morelia, en Avenida Morelos Norte, a unos metros del Pípila. El siguiente es un corte informativo de CB Noticias. Les cayó Profeco. Inspeccionaron puestos de alimentos en Páscuaro. Tras accidente, estudiante normalista fue dado de alta. Arranca la décimo segunda expo. Regreso a clases en la capital. Arden llamas recicladora en Tarímbaro. La Piedad, Churincio, Tanuato y Yurecuaro se unirán este fin en Morelia. Este fue un servicio informativo de CB Noticias. ¿Algún evento? Y regresamos a su programa de Voz y Solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio. Y tenemos ya llamada, la primera llamada, tenemos a Carlos Altavirano. Buenos días. Muy buenos días, abogado. Le escuchamos. Mire, yo tengo un temor, se puede decir. Ya que está corriendo un rumor de que la presa de Cointio está al 80, al 90% de su capacidad. No, no hay rumor. Sí, está casi por desbordarse. Precisamente porque como yo vivo en la colonia, la fraccionada en Tres Puentes, pues estamos en la orilla del río. Sí. Y obviamente, pues, es un temor de todos los vecinos. Y yo me imagino que toda la gente que vive en las márgenes del río Grande, desde que sale de allá de la presa de Cointio, pues, hasta donde se emboca. Sí. No sé la demás gente si no ve el programa, si no escucha la radio, pero, pues, es un peligro porque, por lo menos en mi fraccionamiento, cada año tenemos la desgracia en mi domicilio, que es su casa. Gracias. Tenemos, este, se nos mete el agua, pues, a la casa. Sí. Y, bueno, si ahora está la presa hasta el tope, pues, imagínense nada más. No sé si estén, pues, desahogando con cierta irregularidad o no, 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 no sé, la verdad. La cuestión es de que las autoridades, pues, no le anuncian ni le avisan a uno y nos ha pasado en otros años y ya cuando menos acordamos ya está la inundación del agua de la presa porque lo rebasa a la gente que está, que se supone debe estar pendiente de los niveles de la presa. Sí. Y cuando ya lo rebasa a ellos, le abran a las compuertas y el perjudicado, pues, es uno que vive en las márgenes. Claro, sí, así es. Mire, lamentablemente hemos visto esta incapacidad. No nada más de esta administración, hay que aclararlo. Claro, todas las colonias bajas llevan hundiéndose, inundándose más de 20 años, más de 30 años y no se hace nada. Yo no sé por qué no le piden los municipios, los alcaldes, el apoyo a la Conagua, que le pidan el apoyo a la Comisión Nacional del Agua para ver qué se requiere, si hacer más canales de desasolve, si se requiere ampliar los cauces de los ríos, si se requiere desasolvar, si sea falta de mantenimiento. Yo no sé qué está pasando, pero sí es grave, sobre todo lo que acaba de mencionar, que no les alertan que pueden abrir las compuertas y que se pueden inundar. Eso es lo que yo veo lo más grave, la negligencia, la indolencia, que no se preocupen por los ciudadanos, por las familias que viven al margen del río y que son los principales afectados cada vez que pasa esto. Y sí, sí está al 80% ya, yo pasé por ahí. Incluso también la presa esta, la que está rumbo para Lázaro Cárdenas, la de Infiernillo, también está. Infiernillo. También está, me dio mucho gusto verla, tenía años que no la veía tan llena y ya se ve muy bien, me dio mucho gusto la que pasé por ahí verla, ya casi casi en sus niveles normales. Pues vamos a hacer un llamado a la autoridad, a ver que les informe, que se acerquen con ustedes, a informarles si hay riesgo, si no hay riesgo. Aquí les hemos preparado para ustedes reportajes de no esperarnos a que la autoridad nos avise. Tener nuestros documentos, todo lo de valor en bolsas de plástico, en zonas altas, estar al pendiente de que si ya está al 80%, pues no cabe, no está por demás ninguna precaución que puedan tomar ustedes de poner alguna, no sé alguna, como le llaman, compuertas en las entradas de su casa, o alertar a los vecinos, o bien juntarse todos los vecinos e ir ante la autoridad municipal a ver qué les dice, a ver si les dice si hay riesgo, si no hay riesgo, si van a desasolvar más, o qué acciones están haciendo para evitar que vuelva a haber otra inundación como las que hemos vivido en estos días. Sí, abogado, como usted dice, no es de esta administración, desgraciadamente, de todas las administraciones. Y también la Conagua es una dependencia federal, pero son indolentes, son corruptos. No les importa, así es. No les importa absolutamente nada el pueblo. Así es, pero si el pueblo se une, si ustedes como vecinos de ese lugar se unen y van todos a exigir una explicación ante el ayuntamiento y de igual forma la Conagua, decirle, oye, Conagua, cada año somos cientos de familias las que perdemos la sala, el comedor, se nos pudren las puertas de madera, de la cocina integral, la lavadora, porque nos inundamos cada año hasta un metro de altura. Me reportaba ayer una persona que vive en Pravos Verdes que le llegó el agua a su casa hasta un metro, le dije, ¿un metro? Me dice, sí, ahí están las marcas, si quieres ir a verlas, quedó toda la marca en la pared. De su sala comedor, un metro, que perdió todo. Y que a la fecha nada más le llevaron una botella de cloro y dos kilos de detergente Roma y que es toda la ayuda que les han dado. Pues muchas gracias por su denuncia. Vamos a hacer la propia, vamos a subirla a nuestras redes sociales para mandarla a las autoridades correspondientes y le agradecemos. Muchas gracias, abogado. Gracias. Esperamos que por ese medio sí se haga algo. Pues nos están escuchando, ya ven que dicen que hasta digo las cosas con mucho entusiasmo, claro que sí, nos están escuchando y ahorita subimos su denuncia a las redes sociales. Gracias y buen día. Buen día, gracias. Y vámonos con los mensajitos de WhatsApp que usted nos hace el favor de mandarnos. Gracias a ustedes. Mire, gracias a su participación este programa puede crecer o se puede ir para abajo. Puede ser muy dinámico o puede estar muy pasivo. Usted es el que tiene la decisión, si decide participo, llamo, o si decide me quedo callado. Primer mensajito dice, hoy 17 de agosto aproximadamente a las 6.30 de la tarde, en las calles Zamora, esquina Concuautla, estos dos delincuentes que no son de tránsito pararon a tres jóvenes, los cuales compraron una caja de cerveza y los delincuentes uniformados le quisieron, le requisaron, perdón, adentro del vehículo. Pueden ver al delincuente que no lleva casco. Ese delincuente uniforme amedrenta a los jóvenes con llevar los detenidos. Yo llamé a los jóvenes del vehículo y les pregunté por qué los pararon y el conductor de camiseta blanca me respondió porque compraron la caja de cerveza y los dos compañeros habían tomado un par de cervezas. Pueden darse cuenta que a lo que se dedican estos ladrones con uniforme es robar. Juntaron poco dinero y se fueron los que cuidan al ciudadano contentos por el gran logro de haber asaltado a tres jóvenes sin oponer resistencia. Saludos y nos mandan el videíto. Vamos a verlo, a ver qué pasó. Ahí lo, ah, ya lo vieron, miren, ahí están. Miren para qué sirve nuestra Guardia Civil. Nada más, vean nada más cómo se enfrentan al crimen organizado. Vean la valentía de nuestra policía combatiendo a los delincuentes para brindarnos seguridad y tranquilidad. Con estos jóvenes sí, con estos jóvenes sí se ponen, con estos jóvenes sí aplican la ley, le sacan el dinero, todo lo que hacen, pero con los verdaderos delincuentes ni los voltean a ver. Y tenemos a Juan Manuel Ávila en línea. Juan Manuel, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Sí, buenos días. A sus órdenes. Pues, otra vez participando, tratando de ayudarle a usted a concientizar a la gente. Gracias. Nos decimos muchas veces, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada si saben que hay problemas? ¿Por qué no hace nada? Bueno, lo voy a remitir. Hace poco el presidente acaba de señalar las modificaciones que se han hecho a la Constitución. Sí. Que son más de 700. Sí. Pero él detalló 29 que se hicieron desde Salinas para acá. Sí. Y todas estas modificaciones estaban relacionadas con privatizar, es decir, legalizar la privatización. Claro, sí. Legalizar la corrupción. Sí, así fue. Entonces, yo he dicho que la Constitución está muerta, pero me rectifico y digo que la Constitución está muerta para el ciudadano común y corriente. Pero para los corruptos está perfectamente viva, porque la hicieron a modo para que legalmente pudieran ser corruptos. Entonces, esa es la situación que tenemos y por eso se dan todas estas cosas anómalas que vemos. Ahora, uno de los principales efectos de esta corrupción es que se ha perdido la vocación de los que están en el gobierno y de muchos profesionistas. Porque no basta tener la información como médico, como ingeniero, como abogado, sino hay que tener vocación como maestro. Sí, claro. Y esa vocación se ha hecho a un lado y ya ha permeado la corrupción. Lo que les interesa es hacerse ricos. Un ejemplo de que hay todavía gente con vocación y con información es usted. Se tiene que tener vocación para poder tratar de resolver los problemas en función de la sociedad, no en función de un pequeño grupo de corruptos. Así es. De cínicos. Y no solamente son cínicos, llegan a ser perversos. Claro, sí. Yo señalé aquí que uno de los más perversos que yo he conocido personalmente y he tratado fue Lionel Godoy. Es un perverso. Sin embargo, no le hicieron nada porque los corruptos que siguieron le dieron borrón y cuenta nueva. Así es. Y fue Silvano el que lo protegió y no le hicieron nada porque además corrompió. Bueno, mire, lamentablemente se nos ha vuelto el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, le dejo pues hasta ahí. Claro que sí, muchas gracias, le agradezco mucho. Sí, por eso yo les digo, mire, lo peor de este país, lo peor son los políticos. Tenemos un país ubicado en una posición geográfica envidiable, la mejor del mundo, en captación de radiación, en recursos naturales, una tierra que cualquier fruto que se dé, cualquier vegetal, nace, se reproduce. Una tierra tan fértil, tenemos un océano, un golfo, estamos al lado de la primera potencia mundial, tenemos el clima mejor del mundo, playas, todo. Pero hemos sido gobernados por más de 70 años por una bola de corruptos, de ladrones, de saqueadores, que nos dejaron sin ferrocarriles, sin bancos, sin minas, todo era negocio, negocio, negocio. Y ahora no quieren que se tipifique como delito grave el fraude a la nación, el fraude al Estado. Así son estos señores, quieren seguir saqueando a México y que no se les castigue. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a su programa de voz y solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio. Regresamos con más mensajitos de WhatsApp. Muchas gracias. La única manera para reducir la brecha de desigualdad es atendiendo los rezagos y brindando las mismas oportunidades para todas y para todos, sin importar en dónde viven. Beneficiamos a miles de personas con la entrega de regaderas ecológicas, tinacos y pipas de agua. Cumplimos nuestro compromiso de campaña de retomar el programa de becas municipales. Hoy estamos trabajando con mucho esfuerzo y dedicación y de manera transversal para que cada persona cuente con lo necesario para poderse desarrollar plenamente. El brillo es la suma de todos. Alfonso Martínez Alcázar, primer informe de gobierno. Amalop Sex Shop. Lleva tus sentidos a otro nivel. Centro de atención al dolor lumbar y articular. Zetlam, la única clínica en Morelia donde eliminamos tu hernia discal en una sola sesión. Rápido y sin dolor. Ni necesidad de cirugía. En Zetlam, nuestra prioridad eres tú. ¿Cuántas veces nos han dicho que no? Que no podemos hacer dos o más cosas a la vez. Queremos ser libres. Seguir nuestro instinto sin prejuicios y sin estereotipos. Así que no te detengas. Asegurar tu éxito podrá ser difícil, pero jamás imposible. Somos la Universidad Latina de América y queremos verte alcanzar tus sueños. Sé libre de crear tu futuro. ¡Feliz reencuentro! ¡Feliz reencuentro! ¿En dónde? ¡Claro! ¡En Guadalajara! En Expo Mercería y Manualidades organizado por Tradex en Guadalajara. Tres días, 25, 26 y 27 de agosto, para que usted haga talleres. Para que esos productos que usted termina, una caja, algo con patchwork, algo con scrap. Bueno, pues lo regale, lo guarde o simplemente lo venda. Tres días, 25, 26 y 27. Por ahí nos encontramos. Y regresamos a su programa de Voz y Solución. Fíjese, me están reportando en este momento justamente personas del accidente. Lo que aquí en el programa hemos dicho que si un vehículo es chocado y puede ser remitido al corralón por el propio conductor, que lo puede llevar. Y me están diciendo que los de tránsito les dicen que eso no es cierto, que se van a llevar las grúas. ¿Qué está pasando con Policía Morelia? A ver, nos están escuchando a ver qué está pasando, Cusi. La ley dice que si el vehículo accidentado puede ser trasladado por el conductor al corralón, lo puede llevar el corralón. Voy a tomar el caso y no quisiera echar abajo esto, porque luego dicen que yo tengo el problema directo con Policía Morelia. No, de ninguna manera. Ahorita me dicen personas que yo en el programa digo que en hechos de tránsito, cuando chocan los vehículos, si los vehículos pueden ser trasladados por sus propietarios al corralón, los pueden llevar. Y que le está diciendo su policía, Policía Morelia, que no es cierto, que se los van a llevar en grúa por los cochupos de las grúas. Por favor, ¿qué está pasando? A ver si me escuchan ahí en Policía Morelia. Entonces, tenemos a Pascual Forrentino en la línea. Pascual, buenos días. Buenos días, don Alberto. Buenos días. Don Alberto, pues, un tema que no me gustaría hablar. Escuchaba, pues, que inspectores fueron a los puestos de enchilada de Pascual, ¿verdad? Don Alberto, tengo, pues, muchísimo tiempo que, en este mismo renglón, que, un comentario, pues, y crea lo que no me gusta, pues, porque puedo estar equivocado con algunos, con algunos. Voy a hablar, pues, del tianguis de los sábados de la avenida Michoacán, en el área, pues, de pesas y medidas. Y en este caso, pues, voy a referirme solamente a pesas o básculas. Hace muchos años se hablaba, pues, de, en otros negocios, pues, que pesas arregladas o básculas y que pesaban a la vista del público. Sí, y llegaba usted a su casa, pero, este, pesaba siempre menos. Le robaban 100 gramos, le robaban no sé cuánto. Y esto porque, antes de la inundación, pues, yo tenía una báscula, ¿verdad? Pero se me echó a perder y llegaba y pesaba, y si es cierto. Y repito, yo voy, pues, seguido al tianguis de los sábados en la avenida Michoacán y siempre las básculas, no les tengo fe, porque, aparte, sí tienen las básculas enfrente de usted, pero las tienen tapadas con, con jitomates, con, con este, con, con frutas y legumbres, ¿verdad? Y usted no se fija cuánto le, le pesan. Y mayormente, a veces, déme tanto de jitomates y luego ya se voltea para acá. Ah, y déme también de hijil. Él está pesando allá a su, a su gusto. Este, y pues, yo decía de las pesas arregladas. Entonces, ¿y qué me dice? Hace muchísimo tiempo, ¿por qué cree que entró gas del lago aquí a, 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 a Morelia? Si era de Pascuaro, porque creo que se pusieron en huelga y estaban robando y luego andaba Profeco detrás de ellos, empezando. Pascual, lamentablemente se nos agotó el tiempo y es que tenemos muchos mensajes que leer y tenemos muchas llamadas y espera. Muchas gracias, Pascual. Y les propongo, pues, que, que pongan una, una báscula. Sí, claro. Profeco a la entrada y salida de los tianguis. Así debe de ser, sí. Para todos, adiós. Sería excelente, eso sería una, una excelente idea. Imagínese usted que, que obligara Profeco a todos los mercados a instalar una báscula pública gratuita para que usted pese lo que está comprando y se cerciore si le están dando kilos de a kilo o kilos de 800 gramos. Sí. Eso sería una excelente idea. Muchas gracias, Pascual. No me creas, don Alberto, vayan ustedes y observen que no se ven las básculas ni cuando le están prestando. No, para todos, adiós, don Alberto, gracias. Adiós, Pascual, muchas gracias, te agradecemos. Eso sería genial, es que hubiera una báscula para que el, para que el consumidor pudiera constatar que en realidad en los mercados le están vendiendo kilos de kilo. Sería excelente, porque Profeco hace verificaciones, sí, pero Profeco, ¿qué pasa si se hace la verificación hoy? Perfecto, ponen la báscula oficial con el sello de Profeco, fue verificada. Se va Profeco, al día siguiente sacan la báscula vieja, la báscula alterada y le dan kilos de 800 gramos. Así es que, pues ahí tiene usted. Ya tenemos otra llamada. A ver, vamos a ver quién, está sonando el teléfono, vamos a ver quién nos está haciendo el favor de, de, de llamarnos. José, buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. Estamos al aire, José, sí. Estamos al aire. Sí, buenos días. Buenos días. Miren, nomás para, para este, ayer fue el seguro. Sí. Y me sacaron una radiografía, ¿y por qué están cobrando los discos, los discos de que uno, sí, güey, sí, mire, fui al seguro. Sí. Y yo entré y me cobraron 15, 15 pesos por el disco este, que para acá la radiografía. Sí. Entonces, sí, es que ahora son radiografías digitales, y ahora les cuesta a ellos que no deberían este material de los, de los CDs, en donde le hacen el grabado de la, de la radiografía. Entonces, ya se lo están cobrando, o le piden que lo lleve usted. 15 pesos están cobrando. Hijo, me cobraron 15 pesos. Y valen 2, 3 pesos. Es que le digo, en todos lados es el negocio, pues, el abuso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no lo mandan a un lugar donde los paguenos, sino se queda ahí, el que está sacando, se queda con el dinero? Sí. Híjole, pues, qué, qué, qué mal. Esto me dice que es en el, en el Issste o en el, o en el, o en el seguro. No, en el seguro de Camelinas. ¿En el, en el aquí de Camelinas? Sí. Híjole, qué terrible. Y dice que esto acaba de pasar apenas. Usted fue a que le hicieran una radiografía y ahora les quieren cobrar hasta los discos. Sí, me cobró 15, 15 pesos. 15 pesos, digo, no por ser, si sea negocio de nada más allí o sea cosa del seguro. Mire, vamos a subir su queja y vamos a pedirle informes a, que nos informen de comunicación social. Si están cobrando ellos por estos discos o, o cuál es la causa o si fue la persona que indebidamente se lo cobró, vamos a subir, vamos a subir su, claro. A mí me cobraron, me cobraron ayer 15 pesos. Muy bien. Digo, si es cosa del seguro, está bien que le cobren pues, pero si es ganadería nomás de la persona que está haciendo esto allí, pues no. Así es, sí, le digo, mire, ahorita vamos a subir su, su, este, su queja, su reporte y vamos a pedir el apoyo a comunicación social del seguro social para que nos informen si estos cobros son debidos, son legales o sin, o se los hizo algún empleado de manera ilegal. No, si es legal, si es legal que estén cobrando está bien, pero si no es, pues no, yo, pues no, claro. Pero todos hay personas que no llevan dinero. Claro, así es. Ah, se le puede, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ah, sí. Tenemos a la señora Teresa al teléfono. Señora Teresa, buenos días. Buenos días, mire, aquí rapidísimo, se me vino a la mente ahorita al escuchar los dos cosas. Sí, a ver, dígame. Una que se inundan las partes de Morelia. Sí. Los partidos políticos gastan millonadas. Miles, miles. ¿Qué no pueden poner tubos grandes y arreglar? O soy muy ignorante, o no pueden tapar el río. El chiste es que ya no sufran esas pobres personas. Y si abren las puertas de la presa, si nos viene el agua a otras colonias, nos inundamos. ¿Qué no pueden gastar si gastan millonados en los políticos que se lanzan a diputados de TC? Pues sí, mire, lo que pasa es que no olvidemos quiénes son los políticos. Los políticos son aquellos por los que el pueblo vota y son los mismos de siempre. Entonces son puras personas indolentes, insensibles, incapaces, ineptos, ignorantes. Porque yo digo, ¿cómo es posible que en vez de que se les ocurra ampliar la presa o crear más zonas de recaudación del agua pluvial, que se les haga fácil abrir la compuerta y que se derrame el agua, que se tire y que se desperdicie cuando que en otros estados del país no hay agua? ¿Por qué no instalan más ductos, por qué no crean más presas, más lugares de captación de agua o más profundidad a las que ya hay? Pero no, no todo en ellos. Era lo que yo pensaba ahorita también. Todo en ellos es negocio, corrupción, no les interesan las, todas las colonias que se inundan, no les interesan. Ellos llegan a hacer eso con la fechera grande. Claro, así es. Licenciado, la segunda, ¿no me hizo el favor de enviar mensaje al director de ingresos estatales que no entregan las placas de carros popular y de carros nacionales? Nacionales. Es que informan que sí están dando ya placas de todas. De hecho, a mí ya me entregaron las de un carro que tengo de automóvil antiguo que no había. Ya me las entregaron. Me dicen que ya están llegando, pero que la gente no va por ellas. Que ellos aseguren que ya tienen placas de todas. Para vehículos que se están regularizando, vehículos nacionales, vehículos antiguos y vehículos para personas con alguna capacidad diferente. El módulo de Lázaro Cárdenas, la C-Avenida, que está cerrado porque les dio COVID, pues ya es tiempo que lo abran y ya se les cumplió el tiempo para que entreguen placas. Buenos días y muchas gracias. A usted, señora, buenos días. Muchas gracias por participar. Pues miren, ya a mí sí me consta que ya hay placas. Ya están dando las placas a todas las personas que van. Hay algunas personas que ciertamente tienen algún problema y no les han llegado, pero ya están llegando las placas. A mí ya me llegaron las mías. Y tenemos a Juan José Ramírez. Juan José, buenos días. Muy buenos días. A sus órdenes. Me enviaron el día de ayer votos que usted me pidió sobre la falta de aluminaria. Sí. Aquí en las calles de Fresno y Aguacate, en Racionamiento, y la voz de las Modalcas del municipio de Tarímano. En dos ocasiones se han enviado ahí con usted el voto de cuando una camioneta de salita se derivó aquí uno de los puestes. Sí, sí, sí. Aquí fuera de mi casa y donde perito de tráfico del estado, la Comisión Federal de Justicidad y Autoridad del municipio anterior, se hicieron un vuelo, se valió. El día doce de diciembre del año dos mil veinte, en la dirección de alumbrado del municipio, entregué un escrito ronicano a la reposición de los puestes, porque ya con anterioridad se había derivado otro oculto ratón por este conducto, solicitamos la solución. No se dan que se renuele a la empresa de hacer intervención de su queridísima atención y aunque, señor, un agradecimiento por su apoyo. Muchas gracias. Gracias y muy buen día. Muchísimas gracias, le agradecemos a usted. Yo soy el que les agradece a todas las personas que llaman y que participen. Mire, mucha gente me dice, oye, tú te enriqueces con los amparos contra los Uber, ¿no? Se los regalo. Tú te enriqueces con los amparos para no pagar las placas o el refuerzo vincular, tampoco se los regalo. A mí me gusta ayudar a la gente, me gusta compartir todo lo que sea de conocimientos jurídicos, ponerlos a su alcance, ponerlos para usted. Me gusta mucho ayudar porque estamos en un sistema que nos friega el policía, nos friega el gobernante, nos friega el diputado, nos friega el gobernador. Si no nos protegemos como ciudadanos, como ciudadanía, vamos a seguir sometidos al yugo de la autoridad que no se vale. Vamos a una pequeña pausa comercial y continuamos con su programa de Voz y Solución con el abogado Alberto Moreno Zamudio. Regresamos con más mensajitos de WhatsApp. No se vaya. Colegio Hispanoamericano, preescolar, primaria, secundaria. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa. Ofrecemos inglés, computación, atención psicológica, actividades religiosas, culturales y deportivas. Colegio Hispanoamericano, educación con valores. Clínica Amanecer, con 30 años de experiencia ayudando a las personas a recuperar el control de su vida. Ofrecemos un programa integral de 90 días en instalaciones de lujo y servicios de confort para brindar a nuestros pacientes una recuperación adecuada. Llámanos, date la oportunidad de cambiar tu vida o la de tu ser querido. Dr. Fernando Villicaña Díaz, excelencia y calidez en neurocirugía. Neurocirujano especialista en enfermedades de cerebro y columna, microcirugía cerebro y columna vertebral. Amplia experiencia. Conocimiento en el tratamiento de enfermedades neuroquirúrgicas. Contáctanos. Neurocirugía, Dr. Fernando Villicaña. Máquinas Rojas, te ofrecemos un nuevo servicio a través de nuestra app las 24 horas, sin tarifas dinámicas. Nuestras unidades cuentan con localización GPS por lo que tu seguridad está garantizada. Con más de 40 años de experiencia en el transporte personalizado y de paquetería. Máquinas Rojas. Seuma tiene para ti una oferta educativa flexible. Estudia licenciatura en filosofía y ciencias, pedagogía, contabilidad, derecho, psicología y administración. Plan sabatino de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Colegiatura congelada durante toda la carrera. Pregunta por nuestras maestrías y doctorados. Inscripción gratis. Al mencionar que nos viste en CB Televisión. Lo estaremos informando como cada mañana de lo más relevante acontecido aquí en Morelia, en el estado de Michoacán, México y el mundo. Mi querido Oscar Pantoja II, nos tienes el reporte. Mi nombre es Félix Elorriaga. Lo invito a que de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana nos permita acompañarle, informarle y entretenerle con lo más relevante. Producto del esfuerzo informativo de CB Televisión. ¿Entramos? Y regresamos a su programa de voz y solución. Y ya saben, lo más importante de esta vida es nuestra salud. Para eso está Naturlich. El asesino silencioso parece el título de una película de terror, pero no lo es, es real. Se le conoce también como hipertensión y ataca a sus víctimas sin causas o síntomas aparentes. Y cuando se dan cuenta puede ser demasiado tarde. Si no se trata a tiempo, provocan enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Y lo más grave es que en México se calculan actualmente más de 30 millones de víctimas que la padecen. No dejes pasar el tiempo, actúa ahora y llama al 44-34-54-0094 de Naturlich. Y conoce los tratamientos naturales para el control efectivo de la hipertensión. Y descubre por qué la medicina biológica alemana logra lo que la medicina convencional no puede. Además, si llamas en este momento y dices que lo viste en CB Televisión, recibirás regalo de un estudio con el escáner bioquímico, con el que en menos de 10 minutos podrás saber que parte de tu cuerpo tiene alguna complicación. No lo olvides, Naturlich, cuida de tu salud. Y regresamos y nos quedamos aquí en sus mensajitos del WhatsApp, 943. Dice, buen día. Comentar que si es muy caro Pascuaro, la verdad se aprovechan por ser pueblo mágico. Y es una pena que hagan eso. Nosotros fuimos y por no preguntar, efectivamente nos cobraron a 150 pesos las enchiladas y estaban del asco. Siguiente mensajito dice, buenos días. Opino sobre comida en Pascuaro cara. No es nota desfavorable para nuestro estado. Y es como cuando todo es blanco y hay un puntito negro y nos enfocamos en lo negativo. Por eso es conveniente preguntar precios antes de consumir la profesora Pérez. Claro que sí maestra, pero también la ley federal de protección al consumidor obliga a todos los que venden alimentos, comidas, productos, a tener sus precios a la vista. Precisamente si estuvieran los precios a la vista no pasaría este tipo de circunstancias. Siguiente mensajito. En este momento nos mandan unos escritos que dicen, a ver, dice por medio de la presente, los vecinos de la calle Paseo del Pino. A ver, vamos a ver la explicación que nos están mandando. Dice, para solicitar su apoyo para la gestión del reencarpetamiento de nuestra calle. Llevo muchos intentos, pero al ser un ciudadano común, es decir, sin ningún tipo de influencia de poder político o social, no nos han hecho mucho caso. Entregué dos hojas con firmas de vecinos y estos documentos, pero no nos han dado respuesta. Bueno, yo acabo de ver un espectacular enorme que dice que ya reencarpetaron, rehabilitaron, bachearon 750 kilómetros. Hágame usted el favor. Pero me dicen algunos conocidos que abajo dice que en Europa, que no es aquí. Pero bueno, mire, este escrito le tienen que dar solución. Si no le contestan, vuélvalo a meter con su acuse y pongan en la parte final lo atención. Le pido que me conteste por escrito en términos del artículo octavo constitucional, que es el derecho humano que tenemos los ciudadanos, los gobernados, a exigirle a nuestras autoridades que nos respondan por escrito cualquier solicitud que les hagamos. Así es que, y no, 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 no diga que no es cualquier persona. Es un ciudadano que está pagando impuestos, que paga predial, que paga DAP, que paga IVA, que paga impuestos sobre la renta, que paga una serie de impuestos, que se saca cuentas en donde se va todo ese dinero. Así es que no, no se diga que no es un ciudadano común, es un ciudadano que debe, tiene todo el derecho a exigir, porque está pagando para eso. Siguiente mensajito dice, buenos días, para realizar un reporte sobre los baches que se ubican dentro del circuito, el hinojo del fraccionamiento campestre del Vergel, es imposible transitar por el mismo anexo de fotografías. Muchas gracias, miren nada más cómo están estos cráteres, cómo están estos bachesotes. Pero, pues les digo, todos los presidentes municipales, todos, todos dijeron en sus informes que habían cobrado 750 kilómetros de bacheo, 60 kilómetros, 100 kilómetros, todos los cobraron. Pero ahí están las imágenes, vean nada más estas imágenes, no sé cómo no les da vergüenza a estas personas querer tapar el sol con un dedo y miren ustedes las imágenes, ahí está. Por eso dicen que una imagen dice más que mil palabras, más que el entusiasmo que pueda tener yo, más que como diga yo las cosas, ahí están las imágenes que hablan por sí solas. Siguiente mensajito dice, ciertamente son muy caras las nieves y de baja calidad. Ahí en Páscuaro, pero es un lugar turístico, pues se elevan los precios. Saludos desde Puro Andiro, saludos a las familias que nos ven en Puro Andiro, Michoacán. Les enviamos atentos saludos. Siguiente mensajito, buenos días. ¿Me podrían mandar de favor los dos amparos, tanto el del reemplacamiento como el del pago del predial? De favor, con todo gusto, no es del predial. Un amparo es para el cobro del refrendo y reemplacamiento vehicular y el otro es para la prescripción del cobro de este impuesto y el otro que he mandado es para los jóvenes que trabajan en plataforma digital, el de Cocotra, con todo gusto. El de predial le mandamos la declaratoria. Si debe más de cinco años, ya no se los pueden cobrar, con todo gusto se los enviamos. Hay que tener una sociedad consciente, una sociedad preparada, una sociedad que sepa sus derechos y que conozca las leyes. No nos ven la cara de tarugos, ni así más de nacer espectaculares de 20 metros de altura. No nos ven la cara de tarugos. Así es que, siguiente mensajito dice, buenos días. ¿Me podrían enviar, por favor, el formato para no pagar multas o adeudos anteriores? Es la declaratoria de prescripción. Con todo gusto se las vamos a mandar. Siguiente mensajito, buenos días, licenciado Alberto. ¿Me pueden hacer el favor de enviarme el documento para amparar el pago del predial del agua y del reemplacamiento? Por más de cinco años, muchas gracias y que Dios lo bendiga por ayudarnos a solucionar estos abusos del gobierno. Aquí es lo más triste, mire, no estamos luchando contra particulares, no estamos luchando entre vecinos, no estamos luchando entre empresas. Estamos luchando contra los abusos del gobierno aprobados por el Congreso del Estado, por los 40 diputados que son lo mismo. Siguiente mensajito dice, licenciado Alberto Moreno, buenos días, me interesa tener el formato digital para cobro del impuesto predial, ya que me están cobrando desde el año 2003. No, 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 le digo, son unos abusivos. No le pueden cobrar tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, del 16 hacia atrás. Ya prescribió. Hay que decirle a la licenciada en Administración de Empresas, Patricia, no recuerdo el apellido, que se ponga a estudiar, por favor, que se va a mandar un documento en donde ella hace público y evidente su ignorancia y donde confirma que no sabe de materia fiscal, que existen el Código Federal, el Estatal y el Municipal. Y en los tres se habla de la prescripción de los derechos fiscales a los cinco años. Con todo gusto se lo mandamos. Nos vamos a acabar con estos abusos porque aquí sí machacamos la corrupción. Siguiente mensaje es un mensaje de audio. Vamos a escucharlo con mucha atención. Buenos días, licenciado. Acerca del señor que está hablando de que cada año, que cada que abren las compuertas de la presa, siempre nos inundamos, pero cada año hemos estado denunciando que arreglen los ríos, que les quiten todas las hierbas. Y cuántas veces les hemos mandado fotografías de cómo van los ríos bien llenos. Y aún así, ni aún así se preocupan por venir a limpiarlos, ni a desalojar más las hierbas, quitarlas. Porque pues ahora sí que ellos no son nada perjudicados. Nada más cuando entran al poder, dicen que van a hacer y ese y aquello, y a la mera hora ni hacen nada. Sobre todo los más afectados somos nosotros los que están aquí cerca de los ríos. Sobre todo nosotros también que estamos aquí cerca de la avenida Michoacán y de las vías del tren. Este río es el que siempre nos hemos inundado porque de ahí se sale el agua. Ay, por favor, licenciado, pues ojalá que por medio de usted nos hagan caso, porque ya hemos hecho varias denuncias y no nos hacen caso. Ay, a ver si por medio de usted nos hacen caso. Gracias y pues ojalá que nos resuelvan este problema. Pues vamos a subir sus quejas ahorita de que los ciudadanos que colindan con el río Grande, que están en las inmediaciones de la presa, están con temor. Y un temor muy fundado porque yo si fuera vecino de ese lugar, pues también, conociendo qué autoridades tenemos tan ineptas, tan mitómanos, que se creen todo lo que ellos mismos dicen, tan incompetentes, tan incapaces. Claro que sí es de dar miedo. Vamos a subir sus reportes y a ver si les dan una explicación, una respuesta, qué gestiones están haciendo ahorita, a ver si ya pidieron apoyo a Conagua, a ver si van a ampliar la presa, a ver qué van a hacer para evitar otra inminente inundación. Porque si vuelve a llover otra vez, es agua milagrosa, que para ellos es muy fácil la vela compuerte y que se derrame, en vez de crear recolectores pluviales, captadores pluviales, más presas. Para ellos es más fácil tirarla que pensar con inteligencia. Vamos a una pequeña pausa y volvemos a su programa de Voz y Solución. Quiero platicarles cómo es que Morelia se está modernizando en materia de infraestructura y movilidad. Tendremos una inversión en obra pública sin precedentes, 1.200 millones de pesos en tan solo un año. Hoy hemos invertido más de 100 millones de pesos en la compra de maquinaria, intervenimos 182 kilómetros de caminos rurales, de tenencias y comunidades. Recolectamos cerca de 100.000 toneladas de basura. Dejemos atrás lo inconcluso y preparémonos para la expansión de nuestra ciudad. El brillo es la suma de todos. Alfonso Martínez Alcázar, primer informe de gobierno. Y si usted llega desde que se abren las puertas en Expo Mercería Manualidades en Guadalajara, pues le va a rendir más el tiempo. Sí, va a encontrar manualidades de todo tipo, de todos los precios. Desde chiquitos y usted llega y pregunto, ¿cuánto me tardo en esa? Y usted se sienta y se lo dejo ahí en guardería y se va al otro taller y al otro y al otro. Y me va a dar mucho gusto verlos en este reencuentro con su amiga Evelyn Lapuente. Molino de Usto, más de un siglo de experiencia produciendo harina de trigo de calidad enriquecida con vitaminas y minerales. Ideal para la elaboración de pan, pasteles, pizzas, galletas y más. Son más suaves y esponjosas, con mayor estabilidad en el horneado. Molino de Usto, alimentando con tradición y confianza. Seuma, tiene para ti una oferta educativa flexible. Estudia licenciatura en filosofía y ciencias, pedagogía, contabilidad, derecho, psicología y administración. Plan sabatino de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Colegiatura congelada durante toda la carrera. Pregunta por nuestras maestrías y doctorados. Inscripción gratis. Al mencionar que nos viste en CB Televisión. Centro Estético Integral, atendido por el Dr. René Velasco Acosta, especialista en medicina estética y longevidad. Aprovecha nuestros paquetes y promociones especiales. Botox, relleno de labios, de no modelación, limpieza, facial, aumento de glúteos, recepción de arrugas y lunares. Atrévete al cambio. Diseñamos una mejor versión para ti. Ambulante. Resonancias. Gira de Documentales 2022. Décimo séptima edición. Del 31 de agosto al 9 de octubre. Presencial, en línea y en televisión. Toda la información en www.abulante.org. Y regresamos a su programa de Voz y Solución. Mire, si usted ahorita va a pasar por la aventura Puente o por la avenida Madero, tome precauciones. Ya sabe que esto es el pan nuestro de todos los días, la coordinadora, la CENTE. Otra vez están tomando la dirección de finanzas y administración del gobierno del Estado, así como la Secretaría. Aquí están otra vez estos señores que dicen que no les pagan. Y yo veo las partidas presupuestales que se habla de que se gastan miles y miles de millones de pesos en pagarles y que ya no se les debe nada. Y estos señores que sí. Pero a ver, ¿qué no es hoy un día ya laboral? ¿Qué no deberían de estar estos señores dando clases a sus hijos? ¿Qué no les pagamos porque den clases para nuestros hijos, para la educación? Pero ahí están otra vez faltando a dar clases, afectando el orden público, afectando intereses de terceros, cerrando las realidades. ¿Qué pasa en Michoacán? Pues lo vuelvo a decir. A mí me duele decir que vivo en un Estado fallido, pero en Michoacán al día de hoy sigue siendo un Estado fallido. Y Estado fallido es el Estado aquel donde las autoridades y las dependencias públicas son tan deficientes que pierden credibilidad, pierden el control de gobernar. Y es un Estado fallido. No se diga por los grupos armados que hay a todas horas. Y vámonos con Cristian. Si hay niños, por favor, bájenle el volumen o discreción, porque ahí viene Cristian. Vamos a ver qué nos trae. Hola, ¿qué tal amigos de CB Televisión? El día de hoy me encuentro en el cuarto rojo de Amalón Sex Shop porque quiero compartirte que en este lugar encontrarás una gran variedad de artículos para tu intimidad. Y si a ti te gusta un poquito más rudo, tenemos diferentes artículos, diferentes texturas, tamaños y colores. Además, también si siempre has tenido esa fantasía de que te amarren, no lo pienses más. Amalón Sex Shop lleva tus sentidos a otro nivel. A ver si podemos... Y regresamos a su programa de Voz Solución y ya se están entrando muchos mensajitos. Qué bueno, nos da mucho gusto que participen. Siguiente mensajito 1017 dice... Buenos días, licenciado. Está carísimo las enchiladas. Aquí en Morelia están mucho más baratas. Y la mujer vendedora de la calle cínica, pues si la gente nos quejamos es porque realmente están muy caras. Yo fui hace poco y mejor me fui a los tacos. Además, esas enchiladas y puestos de ahí, de los portales, aparte de insalubres, cobran cínicamente según el sapo, la pedrada. Ahora, insisto, fácil, Morelia, OS y turistas no consumamos en Pátzcuaro. Siguiente mensajito dice... Buenos días, ¿me podrás hacer el favor de mandarme el formato de cuando uno debe tenencias de más de cinco años o infracciones de favor? Mil gracias. Recuerden que se llama declaratoria de prescripción. Con todo gusto se lo mandamos. Obviamente yo hice uno que me pidió una señora para impuestos municipales. Va dirigido al tesorero municipal. Cuando son impuestos o derechos fiscales estatales, hay que cambiarle al director de ingresos del estado de Michoacán. El fundamento es el mismo. Ahí están los dos fundamentos de la ley, del Código Fiscal de la Federación y para los municipios de Michoacán. Siguiente mensaje... Los municipios. Siguiente mensaje dice... Muy buenos días. Quiero reportar el mal servicio del transporte Paloma Azul que va a la tenencia Morelos. Tienen puros camiones desecho de otras ciudades y ahora todos traen luces blancas y estrobos que nos encandilan a los demás conductores. A ver si Tránsito hace algo al respecto. ¿Por qué esas luces están prohibidas? Gracias, Víctor Manuel Ramírez. Pues mire, esto es competencia de Tránsito y Tránsito no se mete con transporte público por los convenios, acuerdos y cochupos que hay con la Cocotra. Y la Cocotra no le interesa porque son unidades de ellos mismos. Perjudica nada más a los Uber, a los Indriver, a los Didi. Pero vamos a pasar su reporte. Claro que sí. Se les debe de aplicar el reglamento y la inaplicación de reglamentos de Tránsito y de la Ley de Comunicaciones y Transportes. Siguiente mensajito dice, Buen día, Lick. Algo deben hacer por la población. Todo está muy caro. En las tiendas de las colonias compramos dos o tres cosas y son 80 pesos. Hasta 100 y diario le suben un peso a las cosas. No tienen caja registradora que den recibo. Deben inspeccionar las tiendas y el ayuntamiento ayudar con despensas. Gracias. Otro llamado para la Profeco. La Profeco debe de estar haciendo operativos, inspecciones todos los días. Porque no nada más son los de las enchiladas de Páscuaro. Ya lo hemos dicho. Son los establecimientos que imponen las propinas. Todo negocio debe tener los precios de sus productos a la vista para evitar eso de que no es cierto que demos caro. Siguiente mensajito dice, Quisiera informe para las personas que están atrasadas con el predial. Debo 13 años y me cobran 50 mil pesos. Mire, los informes son que hay una persona abusiva en la tesorería municipal. Que esta persona, sí, yo creo que sí sabe que hay un código fiscal de la federación y un código fiscal para el que regula los municipios del estado de Michoacán y que le enseñaron desde el primer año que existe la prescripción. Y aquí en esta situación ellos saben, pero lo que es más vil, más ruin, es que se aprovechan de usted para quererle cobrar. Vamos a mandarle este escrito que hicimos para que lo llene con sus datos y le diga que nada más le puede cobrar 5 años y que le diga cuánto es. Y si no, ya saben la receta mágica. Acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y ahí le van a hacer valer la prescripción y van a obligar a la tesorería municipal a que nada más le cobre lo de 5 años y nada más, ni un año atrás. Siguiente mensaje dice el licenciado Alberto Bueno Zamudio quisiera saber cómo le puedo hacer para rectificación de dos actas de nacimiento. Mis hijos no nacieron aquí y yo no tengo los recursos para ir hasta donde ellos nacieron para hacer los movimientos porque eso es lo que me dicen en las oficinas del registro de Anocupétaro. Mire, los oficiales del registro civil pueden hacer ciertas correcciones a través de la dirección. Cuando implica el nombre o el nombre completo o apellidos que implica en filiación debe de ser ante una autoridad judicial, ante un juez de lo familiar. Este juicio se debe erradicar ante el juez de lo familiar en donde fue registrado su hijo. Ahí, y si no tiene recursos con los defensores de oficio le deben de ayudar, no los del Tribunal de Justicia Administrativa, no, los defensores de oficio del Poder Judicial, los del Tribunal de Justicia del Estado. Es un trámite que un abogado particular le debe cobrar de 3 mil a 4 mil pesos por este juicio de rectificación de acta de nacimiento. Siguiente mensajito dice Buenos días, licenciado Alberto. Soy Ramiro Marín de Uruapan. Nada más para preguntar si policía del Estado está autorizada para revisar documentación tanto de vehículos y transporte de carga principalmente gracias. Mire, ahorita con las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional sí, sí pueden, están facultados siempre y cuando ellos crean o sospechen que pueden prevenir algún ilícito. Así es que, pues, lo mejor es prestarse a que la licencia, pues aquí está, tarjeta de circulación, aquí está, y el camión, porque si no, si se les pone un albrinco de que conozco mis derechos y que no se puede revisar y que el artículo 14 y 16 constitucionales piden apoyo que se está resistiendo y lo pueden hasta arrestar. Siguiente mensajito dice Buenos días, licenciado. En el municipio de Charo estamos hartos de las servidoras de la Nación de Bienestar que son muy déspotas. Ojalá puedan ayudarnos y hagan algo con este tipo de personas. No es posible que den maltrato en general y el delegado se hace de la vista gorda. Hemos hecho varias quejas y no hacen nada los que pagamos. Somos todos los que recibimos la ayuda de los programas. Gracias. Favor de omitir número. Claro que sí. No ponemos números de nadie ni nombres. Solamente que usted nos autorice. Siguiente mensajito dice Buenos días, lic. Para comentar y reclamar a quien corresponda que en la avenida Millonarios Fraccionamiento Los Riseñores no tenemos luz desde hace dos meses y está oscuro. Pasan muchos ragerón, rateros y marihuanos ya no podemos estar tanto tiempo sin luz. Si se refiere al alumbrado público recuerde que usted mes con mes le cobran en su recibo de la CFE y si no búsquelo agárrelo y va a ver que en la parte en el extremo inferior derecho después del concepto de energía y después del concepto de IVA dice DAP Derecho de alumbrado público usted está pagando mes con mes para tener iluminada toda la ciudad especialmente el frente de su casa así es que si no lo tiene hay que presentarla el reclamo a la dirección de alumbrado público de su municipio y exigirles con el recibo en la mano mira me estás cobrando algo que no tengo así es que está en el artículo 102 de la ley de hacienda del estado de Michoacán que establece que el alumbrado público el DAP se crea para que haya postes cableado una red por todo el municipio y las luminarias para eso se supone que se crea el DAP el siguiente mensajito dice una sociedad consciente y preparada cumple con sus obligaciones y paga sus impuestos a tiempo claro que sí estoy totalmente de acuerdo ahí una sociedad consciente y preparada cumple con sus obligaciones y paga sus impuestos a tiempo bueno cuando los impuestos son constitucionales sí cuando los impuestos son ilegales no yo soy una persona que me presumo de ser consciente y muy preparado y cumplo con los impuestos que yo creo que son constitucionales y cuando yo creo que no me voy a la justicia federal y ante los órganos de control constitucional debato lo que me cobra el estado el municipio de la federación y es la propia justicia federal la que determina la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este derecho fiscal en los casos de familias de escasos recursos que no pueden pagar con estos impuestos pues claro que se van a atrasar y hay que apoyarlos ¿por qué? porque si son impuestos ilegales de origen indebidos hay que combatirlos y no pagarlos yo soy un abogado que dice si algo es injusto no lo voy a pagar como los impuestos como el predial entonces dice y paga sus impuestos a tiempo no se espera a que pasen años para que sus deudas ya no se las puedan cobrar bendito México no señor no estamos fomentando de ninguna manera la responsabilidad fiscal no sé si usted sea de gobierno o tenga mucho dinero para regalar los impuestos o bien que sea una persona que quiera que viva engañada de que se hicieron 750 kilómetros de abachillo de repavimentación y que diga con gusto pago mis impuestos no hay que primero saber diferenciar lo que es un impuesto y lo que es un derecho fiscal porque yo le aseguro que esta persona que me dice lo de los impuestos no sabe distinguir la diferencia del impuesto al derecho fiscal y ahí comienza el problema así es que los impuestos sí son las obligaciones que tenemos los mexicanos de contribuir con el gasto público establecidos en el artículo 35 de la constitución general de la república y de ahí los derechos fiscales son las contraprestaciones que debemos de pagar por prestar un servicio si nos prestan un servicio de 4 pesos con 50 centavos como el holograma y no lo quieren cobrar a 997 pesos claro que no es un derecho fiscal es un abuso es un robo y hay que combatirlo pues lamentablemente se nos acabó el tiempo se nos agotó el tiempo los espero el día de mañana con más voz y solución soy su amigo y servidor el licenciado en derecho Alberto Moreno Zamudio y nos vemos mañana y que tenga usted un excelente jueves y hasta mañana muchas gracias y y y y y y y y